Ah, bueno, por aquí. Uy, qué es esto. Qué es esto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. Oh, Dios mío. La muñeca rusa es esto. ¿Me fijáis de mis equipos? Se me cae buscando. Vale. Vale. Uuuuh. Madre mía. Pero los pequeñitos no hacen esto, ¿verdad? Ay, bebé. Ponía. Que va ganando y veo. Ah, que también quiere venir Rética. Ya está bien, por favor. Se lo va a acabar nunca. El combate más raro. Noten que selection más raro. ¡Hablamos bayer. El combate más raro. El combate más raro. El combate más raro.